¡Hey muy bien esto fue aquí! ¡Soka Comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo y hoy tenemos otro vídeo de información de Black Ops 4 en esta ocasión centrado en Blackout porque el Tito Bonderhaar hace una entrevista y es que parece que no paran porque desde que acabó la beta de Blackout sí que es verdad que están trabajando para mejorar la experiencia tanto en el juego normal como en Blackout y han dado una entrevista de zombies que fue Jason Blandel, han dado una entrevista de multijugador que le ha dado a, bueno, de, en plan, dijeron como una especie de puntos de multijugador que lo vimos creo que el día de ayer sacaron el trailer de zombies del mapa de Nine y ahora, bueno, pues ayer por la tarde noche salió esta entrevista al Tito Bonderhaar en el que nos da varios detalles sobre el modo Blackout que mucha gente está preguntando y que bueno, pues que vamos a ver la entrevista completa para ver todo lo que dice, aunque siempre me pasa lo mismo a este señor no sé por qué, pero a mí o sea, yo sé inglés, ¿vale? no tengo ningún título tocho de inglés, por así decirlo, ¿vale? pero me defiendo bastante bien y siempre me pasa con este señor, ¿vale? que es que utiliza demasiadas expresiones y como que habla muy raro, ¿vale? entonces me cuesta muchas veces pillarle un poco el sentido que quiere decir porque es un poco ambiguo o como os digo, utiliza expresiones muy raras así que en general me la he estado leyendo más o menos para ver que entiendo todo lo importante al menos y poder transmitirosla en este vídeo, ¿vale? completa porque es bastante larga, es una entrevista bastante larguilla y toca puntos importantes que nos podemos detener en algunos de ellos, los que son importantes evidentemente, y bueno, pues de fondo sí que tenía, pensaba que no, una partida guardada aunque no es gran cosa, evidentemente, ¿vale? no es nada comparado con otras partidas que he subido de Blackout ya que vamos a hablar en el vídeo full de Blackout pues en este caso os quería dejar de fondo una partida que grabé que creo que estaba sin efe en directo si no recuerdo mal, jugando con él y con Brie, ¿vale? estábamos los tres en squads y bueno, pues fue una partida que fue un poco rara porque ahí salseo al principio a mitad, ahí salseo pero que sobre todo se lucen tanto Synapse como Brie porque tienen Sniper y yo, ¿no? y estaba muy lejos de los enemigos aunque algún hitmarker sí que me sacó y tal y luego el final de la partida que evidentemente conseguimos ganar, ¿no? pero simplemente es una partida que tenéis de fondo para apoyar un poco el gameplay para que tengas algo de fondo para ver pero que no es lo más interesante, ¿vale? simplemente lo importante es la entrevista que nos da Bonderhard, ¿no? en este caso así que bueno, vamos a ir con ello, ¿no? en primer lugar Bonderhard nos dice que es algo así como que se siente muy seguro o satisfecho en plan y se siente bien de toda la respuesta que ha dado la gente a su modo de juego, ¿no? al Blackout porque realmente él no esperaba una recepción tan buena por parte de la comunidad del modo de juego es decir, él le había puesto le habían puesto ganas y tal y pensaba que era un buen modo pero cree que la gente lo ha recibido mucho mejor de lo que él esperaba así que está bastante bien, ¿no? luego también comenta habla de Dr. Disrespect que es un streamer muy famoso de Battle Royale y dice que es un tío muy interesante y que tiene un montón de fans dentro del edificio, ¿vale? es decir, que hay mucha gente de Treyas que pues suele verse sus directos y tal y ya sabéis que este señor, ¿vale? Dr. Disrespect aparte de que fue el que puso el Treyas de Nine en su canal de Twitch aparte de eso pues también hizo un montón de streamers del Blackout Battle Royale que le gustó mucho y tal así que bueno, pues es un tío como os digo, muy importante dentro de la comunidad y pues también le alegra que haya dado un feedback positivo respecto al modo de juego, ¿no? luego, en cuanto al número de jugadores ¿vale? esta es una cosa importante como sabéis, empezó la beta con 80 luego teníamos 88 y finalmente el último día llegamos a 100 pero Bonderhard dice que en un futuro están pensando en incrementar más el número de jugadores sobre todo dentro de eventos especiales ¿vale? de comunidad o de lo que sea sobre todo hasta 115 jugadores ¿vale? por la diversión del lore ya sabéis que, bueno os voy a dejar una pregunta en los comentarios ¿vale? para los que sois muy fan de zombies sobre todo ¿qué significa 115? ¿vale? porque es un número tan famoso dentro de la saga Black Ops y bueno, ahora respondo efectivamente es por el tema del elemento 115 que es un poco lo que daba la vida a los zombies los meteoritos que tiraban los apoticón que era el elemento 115 pues eso es el nombre ¿vale? de ahí viene ese número así que por eso en algunos eventos quieren llegar a esa cifra ¿vale? 115 jugadores en este mapa podría estar muy muy guay así que bueno también dice que Black Ops se va a optimizar mejor ¿vale? para Play 4 regular eso quiere decir que para la Pro supongo que también pero sobre todo que se van a centrar en mejorar la experiencia en la Play 4 normal y evidentemente también esto abarca a la Xbox y bueno pues supongo que también evidentemente en PC pero sobre todo si quieren centrar en la Play 4 regular supongo porque yo personalmente jugué en la Play 4 regular un poco y iba bastante justito ¿vale? iba un poco petada la Play a ver si consigue optimizarlo un poquito mejor luego también ¿vale? hablan un poco del Black Ops de pos lanzamiento los planes que tiene que esto lo vimos un poco el otro día ¿vale? y es que tienen un montón de eventos ¿vale? relacionados con el modo de juego para ir en plan actualizando el mapa o para meter celebraciones para conseguir algunos objetos especiales y tal ¿no? entonces eso que la verdad es que probaron en la beta con el tema del zombie especial y les moló el asunto así que van a hacer cosas de estilo de vez en cuando meterán costes y tal supongo ¿vale? así que bueno dicen que están como en el buen camino en cuanto a eventos y tal luego van a dicen que sí que van a añadir más skins al modo de juego durante su salida ¿vale? o sea que de inicio va a haber esos personajes seguramente alguno más de los que hemos tenido en la beta y que luego después del lanzamiento pues van a seguir metiendo skins no sabemos si eran de pago o no pero bueno habrá skins luego también dice que también va a haber más armas de las que hemos visto en el Black Ops que en la beta o sea en el multijugador evidentemente también va a haber más armas que las de la beta y dice que en el Black Ops también va a haber más armas que las de la beta simplemente han puesto las armas de multijugador y algunas como sabéis que van a salir en zombies ¿no? y luego también que dice que el multiplayer va a ir como muy de la mano con el Black Ops por supuesto así que evidentemente se refiere que el resto de armas a lo mejor que faltaban del multijugador las meten en Black Ops y seguramente como os digo luego durante los eventos o con parches que vayan metiendo irán saliendo armas nuevas en el modo de juego como vimos en el trailer de Nine por ejemplo teníamos un montón de armas que son de zombies y no estaban ni en zombies ni en Black Ops y seguramente las metan como la escopeta de combate la Mauser o alguna de estas ¿no? que vimos por ahí por el trailer luego continuamos la armadura ¿vale? es una cosa que se ha debatido un montón y en resumen de lo que dice aquí Bondeja en este párrafo es que quitarla sería como una llamada a lo incorrecto es decir no quieren quitar la armadura de nivel 3 pero sabéis que le han hecho bastantes ajustes y que siguen investigándola para que sea mucho más justa de utilizar sabéis que en principio le van a hacer que reduzca menos daño y que se rompa más fácil también están mirando la armadura de nivel 2 y van a poner un indicador ¿vale? debajo de la armadura que te va a decir el porcentaje de armadura que te queda o sea cuando disparas sabéis que se va rompiendo pues que de algún modo tú sepas cómo está derrota tu armadura ¿vale? eso es bastante importante y en general eso no van a quitar la armadura del 3 pero la están tocando en cuanto al respawn en cuanto a duración en cuanto a reducción de daño para que sea mucho más eh... no sé menos molesta digamos ¿no? para que no fastidie tanto y que sea mucho más equilibrada bueno siguiendo con el tema del audio ¿vale? están haciendo un montón de trabajo respecto al audio para el tema de pasos y tal pero bueno simplemente eso que están trabajando muchísimo sobre el tema de los pasos que es una prioridad bastante importante y que mejorar un poquito los bugs que hay de audio y todo en general respecto al audio para que sea mucho mejor y escuche todo muchísimo mejor en cuanto a pasos y todo eso ¿no? aunque ya lo dieron información el otro día pero bueno luego también han debatido mucho sobre el tema de recoger la munición de manera automática por ejemplo en Fortnite tú pasas por la munición y la puedes coger ¿no? sin tener que pulsar nada en PUBG no y han dicho que en principio no quieren hacer eso porque quieren que el tema de recoger munición o que la munición en sí sea algo importante así que y que se tenga en cuenta así que en principio no van a poner que la munición se recoja automática al pasar por encima sino que como siempre tendrás que cogerla tú luego también están hablando de que no quieren tocar destellos de las armas en Blackout ¿vale? a la hora de disparar esto se refiere a que cuando tú ves a un tío de lejos hay muchas veces que no le veis al tío pero al ver el fogonazo del arma al disparar puedes ver donde más o menos está el tío ¿no? así que de momento han dicho que lo van a dejar como en la beta no quieren tocar nada respecto al fogonazo de las armas luego también han dicho que en su agenda está el poder hacer partidas privadas de Blackout que es una cosa que ha pedido mucha gente pero que realmente de momento no se puede ¿vale? lo están haciendo lo están intentando probar de salida para el juego seguramente no esté pero ellos quieren poner partidas privadas en Blackout y creo que sería una buena idea porque así sobre todo para la gente que quiere descubrir cositas easter eggs o hacer pruebas o cuando cambien el mapa pues ver las cosas pues sería muy interesante tener un modo privado como por ejemplo tiene el Fortnite para poder ver las cositas bien y probar cosas tú dentro de la privada ¿no? como tú quieras jugar con amigos hacer torneos o lo que sea ¿no? podría molar un montón ¿no? luego también están hablando un poquito respecto al inventario ¿vale? o sea en general ¿vale? tanto en la manera de administrar el inventario como el tema de mejorar un poco como va el inventario digamos el rendimiento que tiene y todo eso y bueno no tienen pensado en principio ¿vale? por ahora hacer cambios en como va el inventario pero sí que tienen muchas ideas de como mejorarlo por lo que ponen aquí así que puede que en un futuro o sea de salida no creo que lo cambien pero puede que en un futuro lo mejoren ¿vale? en general el inventario sobre todo supongo en consola que es un poco más incómodo ¿no? luego también quieren hacer un poco una mejora en la skill cam para que den más información y digamos que bueno pues que sea más divertido ver las las skill cam con el espectador ¿vale? de la gente que dé más información y tal eso es lo que ponen luego dicen que no va a haber ranking o sea ranked mejor dicho ¿vale? en plan modo liga de Blackout pero sí que van a hacer alguna especie de celebraciones o torneos de Blackout para que sea algo más competitivo pero no quieren meter un modo exclusivo de ranked en lo que sería Blackout como en multijugador sino que quieren que meter eventillos torneillos con gente pero no una cosa especial luego también dicen que quieren ver cómo funciona el tema de engancharte a vehículos con el gancho luego también están estudiando la posibilidad de que el helicóptero flote en individual si tú quieres disparar o sea te quitas de pilotar ¿vale? digamos y el helicóptero se queda flotando automático para que tú puedas matar mientras se queda flotando sin tener un piloto digamos en el helicóptero luego también han dicho que tienen un montón de planes para el futuro en el mapa que no puedo hablar de nada pero que hace dos días lo estuvo revisando y que debe ser la polla ¿vale? o sea que tiene un montón de ideas pensadas y dice que además da una pista y dice que en el mapa hay mucho océano abierto así que tiene pinta de que a lo mejor emerge alguna isla o algo vamos a decir del mapa ¿vale? o sea en plan del océano porque hay mucho como dice Bonderjar a lo mejor sale algo del océano y tenemos una parte nueva del mapa del océano puede molar bastante nos da esa pista luego también nos dice que hay unos 165 conceptos de arte y objetos para eventos ¿vale? tienen un montón de ideas y quizá que no están cortos o sea que tienen un montonazo de cosas listas para poder preparar para eventos o sea es que la saga Black Ops es muy muy grande ¿no? luego también tienen una idea de que el círculo se cierre en mapas de zombies que es una idea por ejemplo para uno de los eventos que tienen y a lo mejor Halloween quien sabe el tema de que el círculo si o si se cierre en una zona de zombies para que sea muy frenético y que los zombies estén molestando luego también están estudiando mucho el tema del colapso es decir la tormenta del círculo de muchas formas por ejemplo el tick rate del círculo la velocidad a la que va y también incluso adaptar la velocidad del círculo al número de jugadores que queden vivos que puede estar bastante bien ¿no? luego también el sistema de niveles ¿vale? dice que es un poco diferente en total va a haber 80 niveles en Blackout y que vas a tener que conseguir kills y quedar en top 5 o 10 como poco ¿vale? para poder subir de nivel no puedes hacer prestigio o sea que el nivel es 80 y ya está no hay prestigios pero que va a ser complicadillo subir y que aparte de eso va a haber un montón de premios y sobre todo un pedazo de premio de la leche cuando llegues al último nivel así que está bastante guay ¿no? luego también va a haber más cambios al sistema de méritos en lanzamiento que es como lo que subía el nivel así que veremos y tal nos darán más información dentro de poco luego también tiene de nuevo esperanzas ¿vale? que se pongan custom games en Blackout lo mismo ¿vale? o sea vuelvo a repetir un poco que tiene muchas esperanzas que están trabajando y tal que no pueden confirmarlo pero que quieren que haya privadas en el juego luego también están hablando del tema del altonismo en multijugador está pero quieren implementarlo en Blackout que todavía no está puesto luego también el chat de texto quieren poder desactivarlo y activarlo en Blackout sobre todo supongo que estará para PC no hay detalles todavía de microtransacciones ¿vale? en este modo de juego no dan nada luego también dicen que hay un montón de cosas relacionadas con easter eggs que no se han podido encontrar durante la beta en el mapa que hay un montón de cosas que no sabemos la idea de caer por ahí en plan escondidas y las que van a meter luego dice que él no va a ser un personaje jugable en Blackout en plan broma puede ser que metan muchos modos de juego bonus ahí en plan lo dice como que sí que van a meterlo vamos en plan bromeando no han dicho nada sobre Mod Tool ¿vale? en PC para poner mods y todo eso para hacer cambios en el mapa en plan en privadas o lo que sea no han dicho nada absolutamente y dice que en el edificio ¿vale? hay muchos fans del boost de transit así que aquí nos deja otra idea de lo que podría ser un elemento para una celebración ¿vale? poder meter en el mapa el boost de transit con el robot y todo eso así que esto es absolutamente todo lo que ha dicho Bonderjar en la entrevista creo que es bastante completa y nos ha quedado un vídeo bastante larguillo así que nada gente lo dicho pues opinen en los comentarios hemos hablado un montón de cosillas si os ha molado dejad vuestro me gusta favoritos suscribís y habrá más gente adiós y ¡Suscríbete!